La presidenta electa de Chalcatongo, ¿qué significa para la comunidad de Chalcatongo, para el municipio, que una mujer sea quien gobernará los próximos tres años esa demarcación? Pues para Chalcatongo es muy importante que hoy por la equidad de género, pues una mujer gobierna Chalcatongo y principalmente una mujer indígena. Es tiempo de las mujeres, es tiempo de los pueblos originarios y es tiempo también de la participación de que como mujer tenemos que caminar con todo el apoyo de los hermanos, caballeros, de los hermanos, de los abuelos, de los tíos, de las tías, de los jóvenes, de las señoritas, porque Chalcatongo también es necesario que las mujeres participemos. Y para Lourdes, como mujer, ¿qué representa gobernar a su pueblo? Para mí como mujer, pues me es muy importante participar, gestionar y trabajar, luchar por sacar adelante a mi pueblo. En todos los aspectos, desde la educación, la salud, el turismo. Yo creo que es tan importante de que hoy, que tenemos un presidente por primera vez en la historia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que está volteando a ver a los pueblos originarios. Por primera vez en la historia, estamos cerca de ese gran mandatario y vamos a trabajar por el bien de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. ¿Cuál va a ser la característica del gobierno de la señora Lourdes? ¿Cuál va a ser la característica del gobierno de la señora Lourdes? No solamente unidos y organizados, podremos salir adelante. Gracias, presidente.